Mirando al cielo compuse y esta cumbia oye morena Mirando al cielo compuse y esta cumbia oye morena Y tu orala estás bailando con dos paquetes de perma Y tu orala estás bailando con dos paquetes de perma Y todos estamos mirando como mueve sus caderas Y todos estamos mirando como mueve sus caderas Hey, 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 ja, si tu eres la cumbia vera Hey, 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 ja, si tu eres la cumbia vera Cuando sales a bailar hay la gente te abre la rueda Cuando sales a bailar hay la gente te abre la rueda Porque quieres demostrar, ay, que tu eres la cumbia vera Porque quieres demostrar, ay, que tu eres la cumbia vera No hay parejo que no quiera negra sacarte a bailar No hay parejo que no quiera negra sacarte a bailar Hey, 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 ja, si tu eres la cumbia vera Hey, 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 ja, si tu eres la cumbia vera Hay el día que tu te mueras que te entierren en el ruedo Hay el día que tu te mueras que te entierren en el ruedo Y que se escuche un lamento de todos los cumbiamberos Y que se escuche un lamento de todos los cumbiamberos Tan solo queda el recuerdo si tu te mueras que te entierren en el ruedo Tan solo queda el recuerdo si tu te mueras que te entierren en el ruedo Sabor de club y sabanero Vamos, Dionisirán Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Gracias por ver el video